Bueno, pues yo les pregunté a ustedes qué era lo que buscaban en un perfume para primavera y ustedes me respondieron que perfumes que fueran frescos, etéreos, femeninos, dulces, alegres, chispeantes y bueno, pues yo les hice caso y les traigo una selección de los 10 perfumes más bonitos para esta primavera ¡Cate conmigo! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Eloisa Montes de OcaTV Hoy vengo con un video súper bonito y espero que bastante útil Les traigo una selección de 10 perfumes que son preciosos para esta primavera Les traigo, creo yo, que para todos los gustos, casi para todos los climas donde yo vivo la primavera es muy fría Todavía al día de hoy que les estoy grabando este video, nevo toda la noche entonces aquí la primavera es bastante fría pero yo sé que muchos de ustedes viven en climas más cálidos entonces les hice una selección como para todos los gustos espero que les guste y vamos a empezar con el primero Voy a empezar con un perfume que me gusta mucho y es A Drop DC Este perfume me encanta porque tiene una nota muy prominente de lila y de leche de almendra Bueno, aquí la primavera, cuando empieza la primavera hay muchas lilas todavía no hay porque todavía ha seguido nevando pero esperemos que ya muy pronto empiecen a salir y yo amo, adoro ese olor Bueno, es que a mí las flores nuevas me encantan me encanta la violeta, me encantan las lilas se me hacen perfumes tan mágicos, tan femeninos no puedo creer que la naturaleza nos regale eso entonces, por eso me gusta mucho la nota protagónica es una nota de lila pero aparte es cremoso por la leche de almendras trae otros ingredientes como flor de naranja, ambroxam, vainilla, etc. entonces, déjenme lo atomizo para recordar un poquito más me parece que también trae una nota que se llama Notas Solares también trae una notita de ambroxam por ahí que tiene un puntito ahí un pelín medicinal pero honestamente no creo que sea demasiado medicinal yo me imagino que lo pusieron un poquito para la longevidad pero es un perfume muy bonito absolutamente primaveral este perfume nos anuncia que ya está la primavera que ya están las flores de repente uno piensa, flores para primavera que original, ¿no? es una frase célebre de Sex and the City pero ¿qué más? o sea, ¿qué más? si es lo que caracteriza a la primavera las flores entonces, este me encanta porque grita, ya llegó la primavera ahora, les traigo otro perfume que este se los he sacado bastante seguido porque me gusta mucho este se los puse en el último video que salió de mis perfumes favoritos de la Casa Guerlain y es Aprelondé lo tenía que meter sí o sí porque significa después de la lluvia y la interpretación de este perfume es un jardín de flores después de un chubasco entonces, sí o sí se los tenía que traer tiene una nota muy prominente de violeta pero aparte trae otras flores como clavel, iris, vainilla, anís, flor de casis la verdad es que es un perfume precioso muy en la onda como se los dije en el otro video de meteoritos tiene un puntito por ahí verde esta viene en versión de agua tocador es la más común de encontrar me parece que también está el agua de perfume la verdad, el agua de perfume no la conozco yo conseguí el agua de tocador y este perfume trae notas atalcadas definitivamente si no te gustan los perfumes atalcados a lo mejor no te guste pero es un perfume tan etéreo que te evoca tanto un jardín de flores trae un puntito verde que le da como ese aire no sé, muy fresco otra vez como muy aireado ligero como que es una nube de flores es un perfume tan tan bonito la longevidad es un agua de tocador alrededor de 4 y 6 horas a la sexta hora definitivamente hay que reaplicar justo ayer lo utilicé y a la sexta hora sí efectivamente tuve que volver a reaplicar por la verdad es que es un perfume que me encanta es un perfume que huele muy refinado huele muy femenino les digo etéreo, ligero no es atosigante es un perfume que respeta bastante bastante bien portado no me parece que quede a ras de pie las primeras horas tampoco proyecta como bestia vaya una cosa bastante normal pero me encanta me encanta este perfume ahora les voy a pasar otro que es sí o sí en mi colección y para la primavera se los tenía que traer y es Diorísimo de la Casa Dior bueno es que este perfume es un festival de flores fue de mis primeras reseñas en el canal por ahí anda se las voy a poner por aquí creo que todavía grababa con el celular en ese tiempo y este es un perfume delirio de los valles trae otras cosas trae en la base trae un poco de civet que a lo mejor eso a mucha gente no le puede gustar pero la verdad es una nota delirio de los valles tan alegre tan bonita déjenme les digo que otras notas trae trae lilas también trae jasmine ylang ylang amarilis notas verdes bergamota hojas verdes boronia rosemary romero y la verdad es que este perfume grita fiesta este es un perfume absolutamente floral 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 este es agua de tocador me parece si el que yo tengo es concentración de agua de tocador que es el más común es el más fácil de conseguir pero es un perfume que grita fiesta este es un perfume la verdad que lo recomiendo muchísimo si tienes una primera comunión si tienes un bautizo ahora que empieza la primavera que empiezan todos bautizos primeras comuniones 15 años sobre todo cosas que son en el día en un jardín al aire libre este perfume brilla 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 porque me parece que es un día soleado un día alegre un jardín lleno de flores mariposas verde fragante embotellado es precioso y yo sé que últimamente los florales los perfumes florales no son del gusto común ahorita estamos más en lo que es la onda gourmand pero la verdad es que yo considero que las flores son atemporales y las flores olieron delicioso hace 100 años y van a seguir oliendo delicioso en 100 años más entonces considero que los florales aunque nos pueden evocar a muchos a lo mejor que si la abuelita que si la tía yo no lo considero así yo considero si tengo un ramo de flores frescas en mi casa no voy a estar pensando que si la rosa ya no está de moda o que si el clave no, no, no a mí las flores me encantan entonces por eso se los traje porque creo que vale muchísimo la pena sobre todo para eventos ahora sociales bueno, va divino bueno, ahora vamos a pasar con el siguiente que yo no lo tengo pero este año sí o sí lo planeo conseguir porque me encanta aunque sea para la primavera del otro año y es Rendezvous de Teo Cabanel por aquí se los voy a dejar en algún lugar supongo que por aquí la botella las botellas son bastante sencillas pero el perfume es precioso y este perfume fue amor así a primer olfato y trae una nota muy prominente de mimosa es un floral también una nota súper prominente de mimosa te tiene que gustar la mimosa para que te guste este perfume pero es tan bonito trae almendra mimosa hoja de violeta violeta flor de naranjo yasmín rosa vainilla almizcle y abatonca este es el segundo chicos lo acabo de sacar de la caja este ya me acabé uno es que es precioso es precioso es una nota de mimosa es amarilla es esponjosa es bastante etérea tiene la nota de almendra por ahí tiene un toque anuesado que ese se lo está dando el toque de la almendra trae un puntito de violeta es un perfume precioso súper femenino alegre alegre las mimosas no sé si sea porque es el color amarillo se me parece una flor muy alegre ya vienen las florecitas así súper chiquitas y me encantan este es para si te gusta la nota de mimosa este te va a gustar aparte este no siento que esté masificado no siento que nadie huela a eso en el secado tenemos el toque de vainilla almizcle y un poquito de abatonca que le da todavía un poquito de calidez y siento que de cuerpo al perfume es muy muy bonito cero masificado no lo he olido en otros lados me parece un perfume que vale mucho la pena considerar para esta primavera súper femenino alegre jovial lo pueden usar desde jovencitas hasta mujeres muy maduras es un perfume tan bonito no me parece como para quinceañeras y así yo digo que un poquito jovencitas yo digo veite en adelante ¿sí? porque no no es tan juvenil pero sí es bastante jovial y bueno vamos a pasar a otro que no podía faltar en esta selección definitivamente no podía faltar y es de lina de de marley que lo teníamos que meter sí o sí este es un floral del 2017 que no se ha hecho de de lina todo el mundo lo conoce dicen que es un floral pero yo lo considero un floral futal porque la nota de liche y de rubarbo es bastante prominente ya sabemos lo que tiene mucha rosa liche rubarbo vainilla son como las notas protagónicas las notas principales también trae otras como betiber incienso nuez moscada cashmere ancedro pero yo la verdad es que no le siento demasiado el incienso les soy honesta para mí es más que nada el liche el rubarbo la vainilla y la rosa una rosa jugosa jovial recién cortada dulce solamente la parte de los pétalos de la flor no huele nada verde o de los tallos de las flores como una rosa de sección cortada que todavía hueles los tallos no tiene ese toque de verdor solamente los pétalos unos pétalos como les digo muy joviales muy jugosos muy dulces es un perfume súper femenino es un perfume bastante me parece jovial evoca juventud así que abuelitas pónganse las pilas este perfume ha de oler divino en ustedes porque da ese toque de frescura es un perfume que proyecta bastante bien al menos en mi piel dura bastante bien me dura 8 o 10 horas seguro yo lo tengo en formato de viaje ya tuve dos Dickens que compré luego compré un set de viaje que se los puse en Instagram si no me siguen en Instagram por ahí está este y ahorita bueno voy con este yo creo que el siguiente paso ya es comprarlo ya es comprarlo ya no os hagamos tontos porque si me gusta mucho pero la verdad es que hay tantas alternativas Adelina que les quiero hacer un video sobre eso este y bueno ya no me desvío del tema Adelina es otro que me parece precioso perfecto para la primavera y tenía que estar en este video otro para primaveras bastante cálidas y donde ustedes viven ya hace bastante calor y quieren algo así fresco etéreo hermoso Chanel número 19 Chanel número 19 es sí o sí o sí o sí para primaveras muy cálidas y yo incluso en primavera fresca es un perfume que digo huele divino huele precioso es un perfume verde o sea la verdad oficialmente es un floral amaderado almizclado pero yo solía pensar que era un perfume chipre porque es bastante fresco algo musgoso no trae musgo de roble pero sí trae vetiver trae almizcla batonca iris jazmín tiene una nota que se llama galvanum por aquí les voy a poner la florecita y esa es una florecita que huele verde huele muy verde neroli y naranja mandarina yo tengo la versión atalcada el pudré es un perfume que huele tan refinado si tú quieres oler finísimo finísimo elegante Chanel número 19 o sea la verdad una nota protagónica de iris es un iris verde un iris del lado de lo verde pasto recién cortado húmedo por el rocío fresco etéreo muy etéreo flota en el aire delicado pero huele bastante o sea huele la gente te lo puede percibir no es débil para nada me dura ocho horas segurito me parece precioso o sea precioso precioso este nunca me puede faltar en la vida Chanel número 19 pudré este a lo mejor podríamos ser un poquito flexibles en cuanto a la feminidad pudiera ser un no tan femenino es femenino pero no como un de linda que trae una nota de rosa y más el ich no es tan dulce la verdad es más fresco verde atalcado bastante atalcado porque trae iris te tiene que gustar el iris pero si no prueba a lo mejor la versión normal el Chanel número 19 que no es el pudré aunque yo creo que también es bastante atalcado pero es que es un perfume que huele tan refinado huele finísimo entonces se los quise traer porque si están ustedes en climas demasiado cálidos le van a sacar muchísimo provecho es un perfume precioso que las va a hacer destacar seguramente bueno el siguiente es un perfume que compré por error y luego ya se me hizo poderlo comprar por fin es mi Gucci Blue este perfume no podía faltar no podía faltar tampoco en un video de perfumes de primavera ya lo sabemos nardo 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 y más nardo una salida de jazmín nardo y ¿qué tiene en la secada? y en el secado tiene una flor que se llama Rangoon Creeper que tiene un olor dulcecito y afrutado que a lo mejor por eso se siente a lo mejor por eso se siente es que un nardo afrutado la verdad es que eso sí huele como un nardo afrutado es un floral precioso para mi gusto de los mejores nardos de la vida de los mejores nardos que se han creado me encanta me fascina es un nardo con carácter es un nardo el perfume es de nardo viene un poco adornado con la flor de jazmín te tiene que gustar el jazmín también vaya es un perfume hecho con flores fuertes y luego el secado es bastante afrutado y dulce entonces ahí me parece un nardo perfecto perfecto no es un nardo que le quitaron el carácter no es un nardo que lo amansaron poniéndole otras notas para que no se note o para que no sea tan punzante es un nardo tan cremoso tan mantequillado no sé cómo decir esa palabra es precioso es precioso super femenino si quieres hacerte notar te vas a notar flores blancas por supuesto te tienen que gustar es un floral pero no es un nardo ay no sé un nardo que apeste demasiado que sea demasiado indólico no tiene ese punto indólico por ejemplo jardines de bagatel tiene un puntito indólico por ahí me gusta mucho pero ya que pasa ese puntito indólico si lo superas te enamoras del perfume este no tiene ese punto indólico es bastante ay bastante gustable yo no sé por qué me tardé tanto en poderlo conseguir pero ya lo tengo y soy muy feliz el siguiente es como para primaveras templadas no tan cálidas no tan frías como donde yo vivo pero sí como en medio ¿no? entonces tenemos idol néctar que es bastante lindo este cuando fíjense cuando recién lo abrí no me enamoró pero no sé si es porque lo atomicé y lo dejé ahí que ahora me huele siento que huele mucho más y me ha gustado mucho esto es rosa volvemos al mismo producto es otro floral que trae mucha nota de rosa este es un ambar vainilla que para mi gusto sería como un floral ambarado pero bueno este rosa y más rosa de gras y rosa turca caramelo la famosísima nota de palomita de maíz y vainilla en el secado por eso se los traje porque creo que la nota de vainilla le da como ese cuerpo y esa calidez que lo hace como para climas un poquito más fríos un poquito no tan cálidos pero todavía trae las notas de rosa que esas son bastante primaverales me parece un perfume bastante bonito me ha ido ganando poco a poco y por aquí se los voy a poner déjenme recortar es muy bonito ¿cómo cambia la percepción de cuando lo haces el unboxing y lo hueles por primera vez a cuando ha pasado un tiempo no me acuerdo cuando fue la última vez que hiciste un unboxing y apenas las semanas hace como dos semanas empecé a sacar los perfumes para ver cuáles iban a ser para este video y lo volví a oler y dije cambió o sea me huele muchísimo más la rosa es mucho más prominente la nota de caramelo la nota de palomita ahí está y es muy bonito este es un perfume que considero bastante primaveral para primaveras frescas para primaveras templaditas que no son todavía tan cálidas tan sofocantes por ejemplo para tardes noches de primavera fresquecita este perfume va a ir bastante bien a mis chicas gourmand les va a gustar porque tiene ese puntito por la nota de caramelo y de palomita lo tiene por ahí que seamos honestas y si quiero ser súper honesta nadie en la vida te va a decir ah igual es a caramelo y a palomitas de maíz no esas son cosas que nosotros notamos porque estamos desmenuzando el perfume porque estamos leyendo las notas porque queremos saber si por las notas nos va a gustar o no si va a ser de nuestro gusto pero no es que nadie se te vaya a acercar y decirte oye hueles a rosa de grasa y de palomita de maíz y caramelo y con vainilla nadie te lo va a decir esto ya es después de un rato que tú lo hueles y lo detectas pero en general la composición lo que la demás gente va a percibir es muy bonito es muy agradable yo siento que trae almizcle porque yo siento almizcle siento una nota almizclada por ahí incluso creo que en el video del unboxing o las primeras impresiones no me acuerdo yo dije son unas rosas almizcladas porque la verdad es que la nota almizcle yo la siento ahí y si trae como ese toque almizclado cubriéndolo todo la verdad es que para primavera yo creo que les va a gustar y los dos últimos son como para primaveras más frescas si donde tú vives todavía hace frío todavía te tienes que poner el chale a la mañana o la chamarra o el suetercito estos dos te van a funcionar bastante bien y el primero es por perrijer elixir se los quise traer porque me parece que es bastante primaveral con esa nota de fresa jazmín moras negras es una nota es un jazmín muy afrutado pero principalmente honestamente la nota de fresa es la protagónica luego trae la vainilla el ámbar la madera de sándalo es un perfume ya lo sabemos súper cremoso de este también les subí un reel en instagram si no me digan en instagram no se les olvide por aquí y la verdad es que es un perfume súper alegre súper primaveral femenino coqueto yo no veo a alguien no gustándole esto de repente si puede tener un punto sintético pero honestamente a mí no me molesta yo no soy bueno no sé iba a decir no soy muy especial pero de repente hay perfumes que no me gustan y me parece un perfume súper bonito si tienes el burberry hair original no lo necesitas va en la misma vibra si estás considerando un burberry hair apenas oler el original intenso yo creo que este es el más bonito el más fácil el más sí el que más le va a gustar a toda la gente huele un poquito sintético es una notita de fresa por ahí algo sintética pero en general la composición es muy bonita súper femenino este y por ese mismo dulzor es bastante dulce para mis niñas gourmand es bastante dulce trae la vainilla el ámbar esas son notas como dulces y luego trae muchas notas frutales en la salida entonces es bastante dulce que creo que para primaveras ya más sofocantes donde hay calores ya más altos yo no lo usaría en verano por ejemplo ahorita es mi tiempo para usarlo porque trae como un poquito de cuerpo y dulzor para todavía lo que queda de frío pero ya trae esas notas ya frutales y alegres de la primavera entonces creo que esta es muy buena opción para primaveras un poquito más frescas este muy femenino muy divertido sí o sí y luego el último pero no menos importante que este es un perfumito que trae coco pero lo quise traer precisamente porque es todavía bastante dulce para cobijarte en una primavera fresquecita pero también trae esa notita floral de rosa y es dulce y es delicioso es precioso y es la nuit tresor en su versión nude este perfume es tan bonito pero la verdad este perfume lo encuentro como complicado de usar porque en invierno no se me antoja por la nota coco y en verano me parece muy dulce para el verano entonces se me hace que la mejor época es la primavera les voy a decir las notas rápidamente trae bergamota rosa coco y vainilla aparentemente nada más es precioso este viene en la versión de agua de tocador pero honestamente yo creo que se desempeña como agua de perfume no considero que tenga un desempeño pobre lo considero bastante bueno la botella es preciosa y trae esa nota de rosa con coco y vainilla principalmente dice que trae bergamota en la salida pero yo casi no la siento para mí se va directo la rosa el coco y la vainilla un poquito lineal pero no me molesta porque ya sé cómo va a oler el resto del día la verdad a mí me gustan mucho los perfumes que evolucionan mucho me encantan me parecen magia y me gustan mucho los perfumes lineales también porque sé lo que voy a tener de principio a fin no me afecta que sea un perfume lineal si a ti no te gustan los perfumes lineales a lo mejor este no te encanta pero si te da lo mismo igual que a mí la verdad entonces la verdad es que a mí me gustó mucho para esta temporada les digo trae ese cuerpo de la vainilla que todavía te cobija pero también ya trae el toque del arroz el toque floral la nota de coco por ahí se encuentra la verdad me gusta muchísimo creo que para primaveras frescas va espectacular para verano no lo sé porque si es muy dulce si es bastante dulce para mis niñas gourmand que les gusta lo dulce tal vez no es súper gourmand pero si es bastante dulce entonces femenino divertido me parece bastante coqueto bastante sexy incluso me parece un perfume lindo 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 además tenemos el plus de la botella estas botellas son preciosas para regalo vas a quedar como rey como reina no me encanta me encanta la verdad y ya quiero que haga un poquito más de calor para empezarlo a usar porque todavía de repente hay días que uso y bueno hasta aquí sería el video del día de hoy espero les haya gustado mi selección traté de traer algo para todas no saben cuántos perfumes dejé fuera fue así traté de que fueran para primaveras frescas y para primaveras más cálidas y para todos los gustos traté de traerles afrutados y dulces y verdes y frescos y etéreos y femeninos y unisex y bueno traté pero para que el video no se sea tan largo tuve que hacer una selección solo de 10 ojalá les haya gustado déjenme saber cuáles son sus favoritos para la primavera cuáles debería haber incluido en este video si les gustaría que les hiciera alguna segunda parte tal vez no de primavera pero florales o no sé déjenme en los comentarios y con muchísimo gusto yo se los hago si eres nuevo en mi canal ojalá consigues suscribirte me encantaría chicos chicas si ustedes ya han venido varias veces a mi canal y los han suscrito píquenle ahí en el botoncito de suscribirse me ayudan muchísimo me ayudan mucho más si me regalan un like para alimentar a los dioses del algoritmo que están hambrientos de likes y si no no me pelan y sería todo nos vemos en el próximo video bye bye